super market deli taquería mi pueblito 706 756 10 30 está abierto aquí en la granja georgia saludos a toda la gente que nos van a ver que van a ver este vídeo saludos a todos una tarde clara el cielo azul te quería mi pueblito no se olviden seguir ahí mi página nandito 502 saludos a toda la plebe y y y y y y y y y